Yo estoy segura que por cada gota por cada gota de rocío que caiga una flor nace y a cada flor la mariposa volará. Estoy segura que en esta grande inmensidad alguien de mí se acordará. No me olvidarán y yo volveré. Toda la vida siempre sola no estaré o un día encontraré que alguno piensa un poco en mí. En esta gran inmensidad no me olvidarán. Y yo lo sé Toda la vida siempre sola no estaré En la diversidad En la diversidad Si yo volveré Toda la vida siempre sola no estaré Un día Un día Yo sabré De un pensamiento para mí Que soy tan poco Una flor y En esta Inversidad ¡Nosmos! ¡Nosmos! Gracias.